Hola a todos. Bienvenidos a mi canal y pues este video es prácticamente un video corto solamente pues quería compartir pues el momento que consiguió la Hand of Gaaren, esto pues no fue en esta temporada como tal de, se puede decir XIV, esto prácticamente fue la temporada 8 que vendría siendo la temporada de cuando salió este Shadow Keep, el Dungeon prácticamente y este fue en esta temporada que finalmente pues pude conseguir la Hand of Gaaren después de tanto tiempo este prácticamente farmeando porque como había dicho en otros videos anteriores nunca, nunca me tome como que muy en serio competitivo como que lo suficiente como para poder llegar a 5500 o prácticamente para llegar a la ley, pero pues nunca se puede decir que confié en mi mismo durante todo este tiempo, todos estos meses, prácticamente no fue en serio cuando se lo Forsaken y pasaron meses y meses y meses y nunca como que me tome tan a pecho por decir de ser competitivo, pero pues el Freelance de verdad que fue una de las mejores cosas que ha hecho Undy y me permitió pues irme por mi cuenta y tratar de ver cuáles eran mis límites, cuáles eran los más que yo podía dar y de verdad que completamente estoy de verdad muy feliz de que logré conseguirla completamente solo y bueno no estoy diciendo que fue fácil, para mi pues no fue tan fácil, para otros quizás se la hizo más difícil o más fácil que yo dependiendo, pero fue algo que fue muy divertido de verdad y de verdad que para mi la recompensa para mi es sumamente buenísima de verdad, me furgaron una de las mejores arrancadas del juego y bueno pues estoy de verdad muy contento con mi mismo de haber logrado esto de verdad. Conseguí esta pistola que era prácticamente la que me faltaba del arma Pinacore de Crucible y pues estoy muy feliz que viene Trials la próxima temporada, como dije, yo logré conseguirla no furgaron pero fue la temporada pasada no esta, prácticamente en esta no he jugado mucho competitivo, tampoco he pensado si quiero llegar a leer o no porque no, no tengo la misma motivación que tenía la otra temporada, pero estoy muy feliz de que Trials va a venir porque es algo que necesita la comunidad de PvP en específico y estoy muy feliz que finalmente pues Bungie va a lograr, yo solamente espero que antes de tirar Trials hagan un Hotfix, me fieando pues lo que tienen que refiar y que pues todo este prácticamente de show, yo lo más que quiero es que hagan las cosas bien y yo seguiré siempre jugando a este juego, quizás no van a ver tantos videos, probablemente porque después no tengo mucho tiempo pero seguiré por ahí de vez en cuando subiendo algunos videos, dependiendo como me sienta y bueno pues te agradezco mucho el apoyo y bueno, gracias, gracias por estar aquí conmigo y hasta la próxima. ¡Gracias!